Nostalgia Musical presenta Gonzalo Curiel, gran compositor mexicano, fue interpretado varias veces por nuestros grandes artistas. Aquí un breve recuento de las piezas. Don Emilio Tuero, gran cantante, fue quien más cantó al compositor Tapatío, Morena Linda, Casualidad, Noche de Luna, entre otras figuras entre los discos que grabó. Incluso el último disco grabado por Don Emilio serían con piezas de la inspiración de Curiel. Quinto Patio, con sus continuaciones, El Rosario de Amozoc entre otras figurarían con la orquesta de nuestro compositor. También las producciones de Argel Films contarían con la orquesta de Gonzalo Curiel, como Los Bandidos de Río Frío y su continuación Pies de Gato, donde Luis Aguilar haría el protagonismo de las propias cintas. Ramón Armengod, el chansonier de moda, interpretó para décados melodías. En la cinematografía de Ramón Armengod, dentro de las cintas disponibles no se encuentra ninguna melodía de Curiel. Caminos de ayer, donde Don Jorge interpretaría varias piezas que también figurarían en La Dama de las Camelias con Emilio Cuero, tales como Madre del Alba. Mientras nuestro excelso Jorge Negrete, el charro inmortal, llegó a cantar no sé, un precioso Fox que se dio a conocer en 2013. Nostalgia Musical presento, investigo y recopilo todos los datos. Si conocen demás piezas favor de ponerlo en los comentarios.